Música Hola a todas las personas que ven este video del día de hoy Yo soy Davo Y hoy estamos en un nuevo episodio de Pokémon Platinum Nuzlocke Y el día de hoy ha llegado la hora Para enfrentarnos A lo que no viene A estos wey ya los derrotamos el episodio pasado Si ustedes no lo recuerdan Antes que nada Les voy a volver a enseñar mi equipo Y quiero poner como primera amor azul Bueno, como primero, porque es mucho Pero bueno, se preguntarán por qué Porque Venus y Ceres Que es con las que voy a pelear ahorita Tienen un Bronzor Y Bronzor pues Creo que es el único Pokémon medio aceptable Contra El que puedo estar Pues es mora azul Porque tiene un ataque tipo de fuego Y Le pega Super eficaz Así que bueno Vamos Y ya contra Estas viejas ¿Dónde crees que vas? No dejaré que molestes al líder Si no piensas escuchar Primero tendrás que vêrtelas conmigo Me lo debes Después de todo Me has hecho quedar mal en varias ocasiones Pues ya será la siguiente Haz fuerte Pero esta ocasión Pienso a dar tu maracero A su pinche Enjanece wey Ya llegó este wey Un momento ¿No pensé a ver si me tomo la fiesta? No wey ¿Cómo? ¿Te acuerdas de mí? He venido a clamar venganza Ja Por si es el nenjito de papá Hay que arrecatar el agua godaza ¿No estaba entrenando? Bueno hagamos un combate doble Ay doble El equipo Galaxia Comandante Venus quiere luchar Y comandante Ceres también Y si Lo supuse Doble bronzer Hijos de puta Mirenitas bronzers Hijas de puta Hijas de su bronzer Ahora Lo que no recuerdo bien Bueno Obviamente Pero lo que no recuerdo bien Es cuál hace pantalla de luz Y cuál hace reflejo Obviamente Ninguna de las dos Me va muy bien Pero creo Que no quiero Creo que voy a atacar Más físicamente Bueno la verdad es que no sé Vamos Por este Ay como sea Puño fuego Va muy bien Somos más rápidos 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 Buah Hice que yo Muy bien ¿Hace algo productivo? Más lags Por favor Este es el güey de los reflejos No 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 Ay no Ay la gata No No salte de ahí Salte de ahí Morazul No No entres ahí Es que Es que Purugli Tiene garrombría Y Morazul Así que no Bastante bien Vamos a mandar Omegle Omegle No creo que Purugli Tenga ningún ataque Tipo planta Espero Cuchillo O sea Pudiendo Haber Casi casi Destruido A A esta Amor azul Decidiste usar Cuchillada Con Con ese Morazul Pobre Creo que Se quiere Convertir En un Wow Y eso Que todavía No es Snorlax Surf Para todos Hijos de Es más Veloz Purugli Madre De A ver Vamos Cuanto Cuanto gasta Cuanto gasta La mitad Muy bien Hija De tus Vaya Sidra Madre No Porque Vamos a ver Cuanto le gasta Bronzer 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 Bueno Ay perdón No 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 ataques A Omegle No No Claro que no Traga Ay pendejo Fácilmente pudiste Haberte restaurado Con Digamos Un Un Este Una poción Algo así No Ahí vas Cuchillada Ok Va con Moslax Y la verdad Es de que No me importa Eso Y Surf Tal vez Solo Tal vez Solo Tal vez Me de Si Culpe Culpe Crítico Mételo en tu pipe Y fúmatelo Si Y bronzer Adiós También Platón Cagón Bien dicho Humor azul ¿Quién es? Humor azul Ay perdón Lo siento mucho Sabes que te quiero Mucho Te lo debo Todo a ti Golbat Es el golbat El golbat Vuela chango Vuela chango Vuela chango Lo siento Tenía que decir Eso era Para Una cosa de por ahí Unos pendientes Ahora bien Si uso surf El chango Va a volar Así que Un rayo hielo Y yo mejor Vamos Por Es que si Si voy por el de la Por este El de la izquierda Voy a ir por Va a sacar A sus Kuntank Y la verdad es que Quiero que se debilite Primero Este A Venus Así que vamos a Hacerlo con esto Rueda Fuego El chango Vuela El chango Vuela Vuela Piche chango Necesito Vamos 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 Yo sé que Tú puedes Humedet Bien hecho Ay como te quiero Maldito pato azul Bomba lodo Bueno No voy a contrarme Así que estoy Muy bien Ahí te voy Fuego Fauto Güey ya lo voy a No Nada Mejor Rayo Rayo de hielo Rayo de hielo Rayo de hielo Rayo de hielo Y se va a morir El dolor No puede ser No Encontrame La No Pobre tipo No No es No es No es 52 Vianesa Al agua Tess 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 ¿Quién es el nivel? ¿Quién es el mejor pato? Tú lo eres. A la madre, en la velocidad y en el ataque especial. Pues Kuntan, ala. Esa cosa me da miedo, así que... Cuando ha recibido él sería algo riesgado. Porque tiene las a llamas. Vamos a curar a Omelette y ya si le hace algo inferno, pues bien por mí. Bien por mí, vuela chango. La leche yo creo que curará todo. Sí. De la leche, humo, leche de leche, dame de tu leche. Queremos para acá. Bueno, que se restaure Omelette. De hecho fue todo. ¡Madre! ¡Muela zorrillo! ¡Hala! Le bajó a la mitad, ¿eh? ¡Hija de tu vaya sidra madre! Uy, ya no se iba. El chango creo que va a volar, ¿eh? Sí. ¡Voló chango! ¡Voló chango! Pobre chango. ¿Hasta raptor? Probablemente esa madre también tiene... Tiene a bocajarro. ¡A bocajarro, tío! Joder, hostia, maquinación. Ok, sí, Kiko no le va a hacer nada, es más que obvio. Así que vamos por un... ¡Surf! Este mundo es de los aventados. Y soy más veloz que Staraptor, excelente. Staraptor, lo siento mucho. Vamos, escúntan, muer... No puede ser. De arriba, bueno, creo que eso lo va a matar. Chinga, es un madre pinche pedorra. ¡A la madre pinche nuestra! Comandante Venus ha perdido, si se eres también. Ha perdido, sí. O, te voy a haber luchado yo mismo. LOL. Voy a haberme fuerte, pero no era rival para nuestro... ¡Ay, sí, órale! Sí, le ha tocado acá, güey. ¡Eh, je, je! Mis Pokémon son fuertes, ¿a que sí? Pero... ¡Pero no tengo margen de mejora! Pero ya no puedo seguir luchando junto a ti. Aunque se me ocurre que... Ya sé cómo ayudarte, ¿no? Bueno, pues ya pasó. ¿Para qué sirvas de algo, pucho? Inútil. Me ha quedado con él completamente. Vale. Bueno, Dabo, ya está. Ahora te toca a ti. Bueno, llégale. Ya se fue. Y mis Pokémon están sanados. Y viene... Todo está listo para la creación de un mundo nuevo. Todo acabará ahora. Y todo comenzó. ¿Qué? Con esto, la cadena roja formada por los cristales de los tres Pokémon de los lagos. Y esto, la cadena roja. Lo dupliqué gracias a la tecnología. Con estas cadenas rojas... ¿Te gusta decir cadena roja mucho, bro? Y conseguiré abrir el portal a otra alineación. Os ordeno que liberéis vuestro poder ante mí. Digo, para mí. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Parquea, el Pokémon mítico. ¡Sí, órdenes posibles, dimensiones! ¿Drop like an earthquake? Ah, chidas gráficas, güey. Bien, iluminati el vado aquí. Bien, iluminati. en este momento tanto tiempo que abre el Valkia, con una doble espiral de tiempo y espacio la forma este mundo, si, precisamente aquello que sois capaces de controlar, haréis lo que os pida, haréis mías vuestras habilidades, no podré que esgrimo, que haya un mundo totalmente nuevo, el mundo pero imperfecto que tenemos ya puede desaparecer junto con el lag, todo empezará desde cero, no puede perdurar, todo sea por la creación del mundo, un mundo de perfección absoluta, no puede perdurar algo tan ambiguo y completo como el espíritu este es Zuxi, ay que pedo putos, quien me hablo? a mi madre wey, dormir eso de mil años es tan chido wey, soy Maspit y yo soy Alphard vamos allá arriba tendría que haber esperado algo así Zuxi, el ser de la sabiduría Azel, el ser de la voluntad y Maspit, el ser de la emoción han venido los Pokémon a proteger, si no? patético inútil soy hacen falta los tres los tres Pokémon de los lagos que simbolizan el espíritu para dar equilibrio a los Pokémon dueños del tiempo o del espacio pero no pueden mantener el equilibrio contra los dos no si tanto Dialga como Palkia se hayan aquí han venido en vano para darle dramatismo sin sentido a todo esto bueno Dabo, te has intrometido constantemente en mis planes con tu estúpido perro pero te perdono después de todo, ningún espíritu perdurará cuando termine tu espíritu desaparecerá totalmente quedarán desarraigados wow de ti, de tus Pokémon de aquellos que te importan ay que culero ha llegado la hora mi sueño será realidad esta presión que siento ha llegado oscurecido ay wey, hasta para temer el miedo ay canijo las fallas gráficas lo hacen más feo que interesante así que hay un Pokémon que solo puede aparecer como Sombra ese Pokémon te va a partir la madre wey da igual es una fuerza imprudente y estúpida ya ha aprovechado los poderes del Dialga y Palkia ay marico Joel, yo creo que el sintro mi 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 jajaja ay wey no no pues si ya se vuelve a chango en otro lado wey mejor yo también me voy ahí luego ay si vamonos de aquí wey ahí luego ah la madre de estos pendejos ya se fueron y ni se van a romper mal wey pues bueno a la verdad tu el pendejo de corra roja métete tu también haz paro no neta neta hasta luego el pendejo siento haber tardado tanto creo que al fin he encontrado la respuesta estudiada de los mitos cuando se creó este mundo apareció un diagra y falquia parece que al mismo tiempo apareció otro pokemon uno con tanto poder como diagra y falquia pero también uno cuyo nombre no debía pronunciarse giratina jajaja 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 que no debía pronunciarse jajaja jajaja ah esos efectos parecen lápices si debe de ese portal no se ha conectado con otro mundo si no se sella la instrucción se extenderá si no hay más allá oh si no hay más allá nuestro mundo será destruido vamos tenemos que dar casa a helio vamos órale debemos darnos prisa portal no sé por qué hacer en el intro tal vez ya lo sepan y tal vez lo dije de una forma muy estúpida pero bueno viene una de las partes favoritas del juego este lugar no lo notas? aquí no hay ningún pokemon el tiempo no fluye y el espacio no es estable un mundo donde se rompen las reglas no es fácil que podría describirse como mundo de distorsión pues así se llama vamos a buscar a giratina necesitamos para que la distorsión no llegue a la columna ay wey el chamuco ese era giratina si era giratina debemos darnos prisa si no hacemos algo pronto la distorsión no solo engullir a nuestro mundo si no que aplastar el mundo de distorsión adiós y pues eso estamos en el mundo distorsión bien extorsionado y extorsionado y la verga y así wey ah bueno ya como llevamos algo de tiempo lo vamos a dejar por acá todos mis pokemon están sanados como lo hizo mal y bueno en el episodio 34 que será el próximo exploraremos el mundo distorsión iremos con el cara de borracho de helio y con giratina a ver que pasa pero bueno espero que el video les haya gustado denle like comenten que les pareció y si les gustan mis otros videos suscríbanse y por cierto un enorme agradecimiento a todos mis espectadores por dejarme llegar a los 200 videos este video es el 201 o 202 y vamos por mas claro que si un día entonces llegaremos a los 1000 videos espero y si me lo permite mi salud y youtube así que bueno muchas gracias por todo continuaremos con esta saga hasta el fin y nos veremos en el próximo video de pokemon platino nos veremos la próxima giratinos y nos veremos y nos vemos en el próximo video